Esta es la acción de la NPA de Castilla con el Pipe de Parques de Castilla Inaugurando la cancha donde lo va a hacer famoso Scotty Pipe, si señora ahí lo ven Este Magic Conjunto ¿Qué dices Pipe? Saludos para los fans Fans Pipe no seas así Followers en YouTube Pipe dale la cara Se esconde Bueno vamos a jugar un partido Vamos a ver como nos va Un saludo para todos los admiradores Goodbye